No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que haces tú Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Y su pueblo empieza a obrar Y el Señor deja a obrar Va bajando la gloria de Jehová Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, me ama, me ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré